¡Suscríbete al canal! Él le brinda su amistad a grandes y pequeños Después de la escuela juegan todos muy contentos ¡Qué lindo país! ¡Seguén venido al país de los pitufos! Ven con nosotros al país de los pitufos ¡Seguén venido a un país maravilloso! ¡Seguén venido! Ven y canta con nosotros ¡No hay problema! Willy Oye, Luke Que la fuerza te acompañe Martín es el titán de titanes en el ring Martín es el titán de titanes en el ring ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alba. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Y sí.